Buena suerte amigos ¡Lámonos a la derecha! ¡Todo diarro! ¡Eso parece que duele! ¡Atento niño! ¡Oh Dios mío! ¡Cuidado! ¡Necesito más tiempo! ¡Cuidado! ¡Papadre! ¡Papadre! ¡No! ¡No siento más, soy listo! ¡No! ¡No! Gracias, estoy libre Pero, ¿por qué estaba encerrada? Creemos que fue tu reina quien te hizo esto Pero, ¿por qué sabotearía a Sigrun nuestro deber? Ese es el misterio que intentamos resolver, milady ¿Se te ocurre alguna razón que la llevara a hacer esto? No, sin las Valkirias, aquellos que murieron en la batalla no verán el Valhalla Helheim se verá colapsado de almas de difuntos Y ahogará a Midgar en un mar de cadáveres vengativos No existe mayor ignominia para una Valkiria Debo irme, intentaré contener la hemorragia, adiós Creo que ahí tienes tu respuesta, cabeza La reina se opone a Odín Apresó a las Valkirias para desafiarlo Sigrun odiaba a Odín No hay duda de eso Pero su deber, su responsabilidad ¿Realmente abandonaría estas cosas para vengarse de Odín? No creo Yo sí, el odio es más fuerte que el deber Tenemos que encontrar a la reina Debemos detenerla Lo siento, Mimir Sí, no lo sientas, muchacho Sigrun se lo ganó Solo deseo... Bueno, desear no sirve de mucho ¿Cómo la encontramos? Temo que no sé Podría estar en cualquier lado, cualquier reino La encontraremos Tenemos que hacerlo Todo Midgar depende de nosotros MIR positive Final